Eh, mostre limo con amor viva Se te ta, uke mua, rio se Tisi County, papá Hoy eres nomoray, guaparay Que te esu guaparante, papá Eh, cuyam Tisi County, moraray Tisi County, moraray Eta ya ya, ito ya, tangiri Eta ya ya, ito ya, tangiri Como vacío, borabú Como vacío, chache Como vacío, borabú Como vacío, chache Sambelio, ke mu neta, ya Sambelio, ke mu neta, ya O moray, guapanto O moray, guapanto O moray, guapanto Moñalibario, mo getutu Sambelio, ke mu no moray Moñalibario, mo getutu Sambelio, ke mu no moray O moray, guapanto O moray, guapanto Sambelio, ke mu no se neta O moray, guapanto � Sambelio, ke mu no se neta O quem é ma pecío, gpe Que siga Kisikaunti, o que más estigas gambes Que siga Kisikaunti, Kisikaunti monga inuá Kisikaunti monga inuá Montereymo, o genderoche Montereymo, genderoche San Güero, que muñece neta San Güero, que muñece neta No monto guateo, o gomani No monto guateo, o gomani No mora, iba banto, eh No mora, iba banto, eh Mire, y la cumulubora, Kisikaunti Mane na bangre, mi villana, tres feita, mire No monto guateo, para dinero, y hueca, hueca Ya no sabe lo que muñece San Güero, que muñece neta E guango y gana, marirube San Güero, que muñece mora, ii E guango y gana, marirube Agotea banata, que to borai San Güero, que muñece neta San Güero, que muñece neta San Güero, que muñece neta O cumulubora, no molemun Se neta samuelio que mua, como mudoya no moremu Se neta samuelio que mua, y si vica un tieba goteba Tabanguina na bagaca, y si vica un tieba goteba Tabanguina na bagaca, samuelio que mu na isaine Samuelio que mu ne talla, samuelio que mu na isaine Samuelio que mu ne talla, a sabagaca ne dichana Tete si guaba ñongue, a sabagaca ne dichana Tete si guaba ñongue, se neta samuelio que mua Se neta samuelio que mue No nyanyaro saki, ute ule, amuna ubiri maoga Naromba tiungiri nganga watebe, ngamuga, miti guga mbe Oto kwa ñe papo tu ajande kiri sana Se neta uke mua ryo se, uye gana wato bu manji Se neta uke mua ryo se, uye gana wato bu manji A sopura kisi ka un tie, a sopura kisi ka un tie Niyamu toka ya canadá, nopura yo guate ya ma bebe Niyamu toka ya canadá, nopura yo guate ya ma bebe Abato batari kwenyarae, samuelio que mua ryo conyonga Abato batari kwenyarae, samuelio que mua ryo conyonga Na ba ba ri da go chandwa, na poro amare a bo Na ba ri da go chandwa, na poro amare a bo Samuel yo quemu neta ya, Samuel yo quemu neta ya Samuel yo quemu no morai, Samuel yo quemu no morai Abando vos y baita vire, mi chica donde está muerido Abando vos y baita vire, mi chica donde está muerido O moray yo ya no muaremo, Samuel yo que muare yo sé O moray yo ya no muaremo, Samuel yo que muare yo sé O moray yo ya no muaremo, Samuel yo que muaremo, Samuel yo que muaremo E 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 ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!